El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, realizó la entrega de 1.500 pollitas ponedoras como parte de un programa subsidiado por el ayuntamiento que preside la edil, Norma Yáñez. José Antonio Oribio Frasco, titular de la dependencia, informó que se dio atención a la cabecera municipal, pero también a diversas comunidades, tales el caso de Las Anonas, Aguasalada, El Puerto, Peña Alta, entre otras. Por indicaciones de la presidenta municipal se trasladó hasta las localidades dicho apoyo, contando con la participación de los regidores Octavio Arriola y Jacobo Coria. El funcionario municipal destacó la preocupación de la alcaldesa por el bienestar de la población tanto en la calidad alimenticia como en el ahorro de la economía familiar, ya que se ha comprometido a mantener abierto el programa durante su administración, previa inscripción en la Oficina de Desarrollo Rural. Gracias.